Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatech.cf les da la bienvenida. El tema que vamos a tratar a continuación es bien interesante para todos aquellos que tienen esa gran incógnita y algunos hasta ahora la están empezando a conocer. Les voy a hablar un poquito de lo que es la realidad aumentada y las cosas que nos puede traer, digamos, como elemento de incremento en nuestra experiencia con la tecnología y con la informática. Hay algunos videos que no se pueden extractar así tan fácilmente de YouTube porque tienen sus derechos de autor, pero no se quita nada hablar del tema para exponerlo dentro del plano formativo y darle, de hecho, conocimiento a la gente que sepa que es esta clase de herramienta que sirve para manejar los videos y que está cogiendo un furor bastante fuerte. Se está volviendo viral porque hoy en día eso es lo que van a empezar a utilizar en el periodismo, ¿sí? Las noticias en 3D. Entonces, vamos a empezar. Bueno, la primera cosa que vamos a mostrar es cómo se enfoca la realidad virtual en la educación. Vamos a mirar rápidamente aquí un video. Aquí tenemos una realidad aumentada. Le damos los créditos a una persona aquí para que lo puedan llegar a esta persona, Daniel Peñalosa, para que se puedan suscribir a Daniel Peñalosa. Bueno, la realidad aumentada en el aula. Entonces, acá lo voy a ampliar. Un momentico para que miren. Podemos ver claramente que todo está basado en una holografía. Podemos apreciar cómo a través de una app podemos interactuar y construir imágenes que adquieren una realidad, adquieren una forma en 3D. Algo bastante interesante para cuando uno lo explica a los chicos, que muchas veces los chicos no entienden porque pronto falta como crear ese mecanismo de, digamos, ¿cómo se puede decir?, de imaginación que de pronto no está. Entonces, la realidad virtual, la realidad virtual como la realidad aumentada serán elementos que se van a llevar al escenario educativo. Explicando, por ejemplo, fenómenos como es un volcán, explicando fenómenos como es el huracán. Por ejemplo, ahí tenemos presente cosas relacionadas con química, y podemos darle faceta a muchas cosas. Explicación de cómo funciona el cuerpo humano, explicación de cómo crece una planta, explicación de cómo es el proceso, por ejemplo, de un huracán. Por ejemplo, los tsunamis, qué tanto pueden crecer, ¿sí? Un terremoto, cómo se fomenta. Bien, entonces aquí vamos a terminar aquí este videíto, ¿sí? Y vamos a darle paso para mirar otro acá. Vamos a entrar aquí en computadora, y vamos a hablar, por ejemplo, del fenómeno de las noticias, por ejemplo. ¿Sí? La noticia última que está en este momento en el ojo del huracán. El huracán Florence, lo potencial que ha sido y los estragos climáticos que ha ocasionado, que son bastante altos, serán entendibles a través de la proyección en la realidad aumentada con este video que se está presentando. Podemos apreciar cómo, a través de una cápsula especial, la comentarista, la periodista puede mostrar los efectos del daño que puede generar un huracán en la magnitud como va creciendo, ¿sí? Y con el manejo de los vientos, porque esto va a, ahí sí, como dice, a más de 180 kilómetros por hora. Entonces el estrago es impresionante. Esto ya, de tal hecho, ha causado bastantes problemas con la fibra óptica, por ejemplo. La señal, en estos días, claro, pa, cayó un poquito, y otras tantas, por ese motivo. Entonces es entender un poquito estos aspectos. Pero, en cierta manera, podemos conocer cómo la realidad aumentada nos dará, en el tiempo, mayores conceptos. Bueno, ahí terminó nuestro video. Nos dará mayores conceptos de qué podemos nosotros hacer en aras del cine, en función a la ilustración de muchas cosas que tal vez a veces son un poquito como tan difíciles de decir, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos otro video interesante también. Y este va basado en el manejo de una APP. ¿Sí? Una APP. Entonces, ahí podemos ver. Entonces, la realidad aumentada en este momento, así como la vemos, digamos que se esquematizan, digamos, por ejemplo, los diferentes emoticones, los íconos y todo eso para explicar las cosas, van a ayudar impresionantemente en la visualización de algo que se quiere presentar. Les voy a poner algo muy, muy, muy claro aquí, que es lo que está pasando con la ciudad de Bogotá, con el gobierno de nuestro alcalde Peñalosa. Tal vez algunos se preguntan cómo es que pasa el efecto de las carreteras, el efecto, por ejemplo, del transmicable que está conectado con el transmilenio del portal del Tunal. Entonces, ¿todas estas explicaciones las llevo a ustedes a este escenario? Para que la puedan entender claramente y conozcan, de hecho, ya qué es esa tal realidad aumentada. ¿Sí? Entonces, la realidad aumentada va a estar aplicada para la educación, va a estar aplicada para el fenómeno de la arquitectura, va a estar aplicada para el fenómeno del periodismo, para el fenómeno de la medicina, ¿sí? Para el fenómeno de la robótica, por ejemplo, para la clase de eventos, para explicar fenómenos climáticos también, que muchas veces uno de pronto dice, bueno, todo esto a dónde nos lleva. Adicionalmente, la realidad aumentada también se va a presentar con el efecto de las ayudas lingüísticas. Vamos a poner un ejemplo. En la parte de las novelas, por ejemplo, cuando estamos mirando a los actores allí actuar, a hacer su actuación, vamos a conocer, de hecho, que ellos están trabajando mucho con sus celulares, ¿no es cierto? Y a través de WhatsApp o a través del Messenger, ¿sí? Se están escribiendo. ¿Cómo puede un televidente saber qué se están escribiendo? Algo que lo puede ayudar bastante es la realidad aumentada. Es decir, es como mostrar esto. Mírense en la novela que se llama Mi corazón es tuyo. Allí hay muchos efectos de la realidad aumentada. Entonces, yo los invito a que ya que conocen un poco mejor el concepto de la realidad aumentada, bueno, échenle un vistazo a todas esas películas que hay de realidad aumentada por estos días. Están presentándose Megalotón, que es algo relacionado con un tiburón, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder apreciar enormemente ese concepto. Muy amables y muchas gracias por haber visto este video. Espero que se puedan suscribir y que puedan seguirnos conociendo un poquito más a través de este canal de Info Yaya.